Quedamos con la séptima banda del búho, ¡Fierro! ¡Fierro! Cuando hay quien quiera saberlo Somos los que peguen en el cerco De tanta vida por acá Las calles de Tijuana Parece el invierno Soy de tabaco y no de preto Pero sí buscame el invierno Me siento de calle a los ricos Y a todos los pies Los tengo contentos Y por presentarme Tengo que contarme Que hace mucho tiempo Cambiando friame Prefierir las calles En vez de estudiante Me gusta el refuelo Que puede contarme Todo lo he vivido Aunque estré morrido Pero he cortido Todo el mismo tiempo La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Determen el reloj Porque a mí yo soy el fútbol de Tijuana Mediante de mi terreno Segurito Es mi compadre Que es su llave ¡Ajá la matiza con los vices! ¡Era por la séptima bandera! ¡Oh! 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 ¡Oh!